Y sale pues, se lo mandamos por acá desde el ensayo, por acá en el rancho del compa Diego, que nos hizo favor por acá de estar con el presente, Grupo Herense Sinaloense, comparito, se lo mandamos, se llama Madonna de los temas nuevos y dice... Rosa y Lauren, y si no es George, que no la llamen, le encantan todos los detalles, y ahí es donde entro yo. Sus quedantes, empresarios a traficantes, no me asustan esos, no nadie, conmigo vas a estar. Y ya no se por donde empezar, tuvo más de visto en tu animal, Guaco Rolex te ocupo comprar, un besito nada más, Le mando dinero a tus papás, muevo el mundo si es por ti no más, tú eres Madonna en la actualidad, mi güerita, Flor Roxar. Que soy Herense Sinaloense mi viejo, Chávez Records en los controles con Marito, desde el ensayo. Vos a ver que él me pegó un tiro pa' comprarla, no te preocupes por la lana, tú vales eso y más. Y ya no se por donde empezar, tuvo más de visto en tu animal, Guaco Rolex te ocupo comprar, un besito nada más, Le mando dinero a tus papás, muevo el mundo si es por ti no más, tú eres Madonna en la actualidad, Mi güerita, Flor Roxar. ... ... ... ...